Bicho querido, escuela de buen fútbol, escuela de buen fútbol, danos una alegría más, danos una alegría más, llorar todos juntos, amén. He ido fútbol desde que tengo cinco años. ¿Cuánto que empezó? Tres minutos. ¿Cómo va? Cero a cero. Mucha gente me pregunta cómo puede ser que tiene fútbol las 24 horas del día. Yo veo normal, no tanto fútbol. Lo normal de todos los partidos de todos los equipos. ¿Qué ha pasado? ¿Quieren otra jugada? No, 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 vení, vení, vení para acá. ¡No, el decodificador, no! ¡No! ¿Me regreso, está bien cómo vas a tirar un decodificador? Viste que se suspendió el partido. Sálvame el sábado, me quiero matar, si no, tomemos un café. ¿Sálvame el sábado? ¿Y yo? Tenés que consultar a un especialista, pero urgente, porque estás todo tomado. Vete, pero no le cuentes cómo viene la mano. ¿Eh? Estás peleada con tu hermana y te la agarrás conmigo. Intoxicaste a todos, pintos. Decime lo que me tenés que decir, Pedro, dale. ¿Te echaron? No. ¿Te echaron? Sí. Preíste tu trabajo, estás perdiendo tu familia. Y sos un perdedor, al final. Porque yo me decís, mira, Pedro, te enganché con una mina. Yo le digo, está bien, mala mía. Ahora es por el fútbol. ¿Qué carajo te pasa? Ojalá fuera una mina. Pero ¿cómo hago para competir? Con esto. Yo soy fútbolhólico, fútbolmaníaco, adicto al fútbol. No sé cómo se dice. Yo miro fútbol, respiro fútbol. Se me arma la semana por el fútbol. El fútbol es mi refugio. ¿Quién quiere que pida perdón? Es su pasión. La pasión es el negocio. Tu pasión tengo que ser yo, Pedro. Y tu refugio, esta casa, no el fútbol. ¿Qué tiene que ver la teta con el termostato? Esto lo vas a quemar. Yo no sé con nada. No vas a quemar. No es tu vida. Mi vida. Tu vida es la libertad de estas cosas. Esto es una mierda. Lo que hacemos todos los días lo sé perfectamente bien, pitás. Pitás, pitás, pitás. Parece que estoy casado con un árbitro, yo. ¿A dónde vas? A caminar sola porque en este momento no tengo ganas de estar con vos. Pero. Elegí, Pedro. ¿El fútbol o yo? ¿Te quieres separar?